La Presidenta del Comité Organizador, Auxiliadora Pérez y los ponentes del VIII Congreso Insular del Partido Popular de Gran Canaria, los alcaldes de Valle Seco y Telde, Damas Orensibia y María del Carmen Castellano, han ofrecido hoy una rueda de prensa con el fin de facilitar todos los detalles del mismo y al que se presenta como candidatura única la de Australia Navarro para renovar la presidencia insular. El VIII Congreso Insular del Partido Popular tendrá lugar el próximo sábado 7 de julio a las 10 de la mañana en las instalaciones del recinto ferial de Canarias, Infecal, donde se debatirá una ponencia cuyo título es Ayuntamientos, Políticas Austeras y Cercanas al Ciudadano y que será desarrollada por la alcaldesa de Telde y el alcalde de Valle Seco. Asimismo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Prado de Laguna, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, desarrollarán una comunicación conjunta bajo el título Proyección de Gran Canaria y su capital hacia el exterior. En primer lugar, pues me gustaría darles las gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Me gustaría, antes de entrar en detalle y ver cómo se va a desarrollar el Congreso, hacer una pequeña valoración de cómo ha evolucionado el partido desde el último Congreso Insular, hace aproximadamente cuatro años. Empezando por la evolución en el número de afiliados, desde 2008 hasta 2012, ha aumentado el número de afiliados en Gran Canaria en 2.966 personas, lo que supone un incremento del 16,5% de afiliación. Ahora mismo, en Gran Canaria, somos 17.876 afiliados. Por tanto, yo creo que en este sentido, el partido se ha ido consolidando en estos últimos cuatro años y el haber crecido en casi 3.000 afiliados, pues es un dato bastante positivo. Desde el punto de vista político y en la evaluación y en la evolución de los resultados electorales, como conocen, el Partido Popular fue el ganador en las elecciones europeas, en las elecciones autonómicas y locales y en las elecciones generales. No solo con un importante incremento en el número de votos, sino que también pasamos de siete parlamentarios regionales a ocho, presidimos el Cabildo de Gran Canaria, pasamos de seis alcaldías a once, e incrementamos el número de concejales en 31, pasando de 107 concejales que teníamos en el 2007 a 138 concejales en el 2011. Por tanto, creo que la valoración es positiva. Y afrontamos el Congreso con muchas ganas de seguir trabajando por Gran Canaria y para lo Gran Canario. Tenemos un partido unido, cohesionado y con una vocación muy clara, que es la vocación de gobernar. No nos vamos a conformar con los buenos resultados electorales que hemos obtenido y vamos a arrancar el Congreso para preparar las próximas citas electorales de 2015. Entendemos que desde el trabajo, desde el compromiso y desde la responsabilidad, podremos afrontar las próximas citas electorales con esa vocación de gobernar. Y es lo que vamos a hacer en este Congreso, preparar al partido para afrontar los próximos retos electorales con garantía de éxito. Vamos a celebrar el próximo sábado 7 de julio. El lema del Congreso será comprometidos con Gran Canaria. Contará con la asistencia de 671 compromisarios de toda la isla de Gran Canaria, de los cuales 44 compromisarios serán de nuevas generaciones, siendo la representación más numerosa de nuestra organización juvenil en un congreso insular del Partido Popular de Gran Canaria. El Congreso comenzará a las 10 de la mañana. Lógicamente, desde las 9 de la mañana, pues, empezarán las acreditaciones, los compromisarios, invitados y a los medios de comunicación. A las 10, pues, la presidenta del comité organizador, en este caso yo, haré un pequeño informe y pasaré a proponer al Congreso la formación de la mesa del Congreso para su posterior votación. Voy a adelantarles la propuesta que el comité organizador hará al Congreso para la mesa del mismo. Presidenta, María del Carmen Hernández Bento, delegada del Gobierno y vicesecretaria de Organización Regional. Vicepresidenta, Mercedes Roldós, parlamentaria regional y coordinadora regional del Partido Popular de Canarias. Secretaria de la mesa, María del Carmen Muñoz, saben, que es consejera del Cabildo de Gran Canaria y vicesecretaria de Comunicación de Nuevas Generaciones de Canarias. Y luego vamos a tener dos vocales, que serán José Luis Báez, presidente del Partido Popular de Terror y concejal en ese ayuntamiento, y Guillermo Mariscal, diputado nacional. Esta será la propuesta, como les he dicho, que como presidenta del comité organizador haré al Congreso, se votará y a partir de ahí será la mesa la que tome las riendas del Congreso. Después se desarrollará el informe del tesorero insular, a cargo de Marcos Rufo, presidente del Partido Popular de Santa Lucía y concejal en ese ayuntamiento. Seguiremos con el informe de la presidenta de la Comisión Gestora de Nuevas Generaciones de Gran Canaria, María Amador, concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y después será el informe de gestión a cargo del secretario general insular, Luca Bravo de Laguna, que como ustedes saben, también es alcalde de Santa Brígida y consejero del Cabildo de Gran Canaria. Acabada esta fase de informes, pasaremos al debate de la ponencia política, titulada Ayuntamientos, políticas austeras y cercanas al ciudadano, cuyos ponentes me acompañan hoy aquí, María Carmen Castellano, alcaldesa de Telde, y Dama Soharen Sibia, alcalde de Valleseco, que en cuanto termine mi exposición les harán un breve resumen de la misma. Después de la ponencia, tendremos la comunicación que presentarán el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, que se referirá a la proyección de Gran Canaria y su capital hacia el exterior. En ese momento se cerrará el plazo para presentar candidaturas y a las 11 y 20, se proclamará a la candidata y en ese momento la candidata hará su intervención ante el plenario. A partir de ahí, se constituirán las mesas de votación, se procederá a la votación de la candidatura y el equipo propuesto por la candidata, se realizará el escrutinio, y a las 12.40 reanudaremos el plenario, donde se proclamará a la nueva presidenta insular del Partido Popular de Gran Canaria, que tendrá su intervención a las 12.45. Y finalizaremos el Congreso con la intervención a las 13 horas de nuestro presidente autonómico y ministro, José Manuel Soria. Hasta ahí, el desarrollo del Congreso, del VIII Congreso Insular del Partido Popular de Gran Canaria. Y a continuación, pues, se daré la palabra a mis compañeros, alcaldes y ponentes, para que de manera muy breve, pues, les destaquen las líneas generales de la ponencia que han trabajado y que van a presentar ante el plenario. Maricarme Castellano, como para mí, ha sido una responsabilidad en estos tiempos que corren, pues, son los encargados de la redacción de esta ponencia política, y como dijo, en este caso, Auxi, pues, encaminadas a lo que son políticas de austeridad, yo creo que alguna palabra que se ha puesto muy de moda, y de políticas cercanas a la ciudadanía. En esta ponencia política se han incluido un total de 33 alegaciones de enmienda. De estas 33 alegaciones, pues, prácticamente las hemos estimado todas. Y hemos negociado el dividir esta ponencia en dos partes. La parte que a mí me corresponde es la de políticas cercanas a los ciudadanos. Entendemos, desde el Partido Popular, que los ayuntamientos no pueden ser algo ni lejano ni extraño a la ciudadanía, por diferentes circunstancias históricas, culturales. Yo creo que son algo que arraiga fuertemente en la estructura territorial del Estado. También entendemos que la naturaleza constitucional, tanto de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas, son de la misma naturaleza, pero simplemente tienen distinto alcance, con lo que no existe una dependencia o no estamos estructurados jerárquicamente con respecto a lo que es la comunidad autónoma. Como digo, es una organización cercana y también considero que es la versión más humanista de las administraciones, porque ante la abundancia legislativa que actualmente existe, sin duda los ayuntamientos somos los que le damos el carácter humano y le ponemos cara a los problemas de los vecinos en el día a día. También uno de los principales problemas con los que actualmente contamos los ayuntamientos y precisamente derivados de esta cercanía es el carácter subsidiario con respecto a las competencias que venimos nosotros desarrollando desde los municipios. Este carácter subsidiario en algunas ocasiones hace que las cuentas de balance de los ayuntamientos presenten un signo negativo o estén prácticamente dudadas, pero achacadas simplemente a un nivel competencial que no es el nuestro. Decir también que una de las conclusiones que saco en la parte de mi ponencia es que necesitamos más autonomía municipal y menos estatuto de autonomía. Yo creo que va siendo hora de que los ayuntamientos, como verdadero es estructural de la sociedad y también de la administración y también de la democracia representativa, pues tengamos el poder y la representación que se necesita. Y en definitiva esas son las líneas, en este caso, por las que encamino la parte de la ponencia destinada a las políticas cercanas y también hacemos algo de alusión y yo creo que también es fundamental a la participación ciudadana, a la introducción de las nuevas tecnologías de cara a la puesta en valor y a la proximidad de las políticas de cada uno de los ayuntamientos. Que la planteamos como una reflexión en el seno del Partido Popular, desde luego en una situación que hace años nadie hubiese previsto, hemos hecho una propuesta de soluciones basadas, como bien decía mi compañero Damaso, en la austeridad y en las necesidades reales que tenemos, desde una perspectiva no solo municipal sino también insular. Aquí en la parte que me ha tocado a mí, que es el tema de austeridad, que es un concepto que ha ido variando y que cada vez cobra más protagonismo en estos tiempos, lo vamos a basar sobre todo en la reivindicación de una segunda descentralización. Los ayuntamientos a día de hoy estamos tratando muchísimas competencias que no son propias, que antes venían dotadas con consignaciones presupuestarias, pero que con la crisis poco a poco hemos ido perdiendo el dinero, pero seguimos manteniendo las competencias. Creemos que es hora de reivindicar por parte del municipalismo canario, en este caso del municipalismo gran canario, la segunda transferencia. Que esas competencias que primero fueron pasadas a las comunidades autónomas, ahora se nos pasen a las entidades locales, que somos aquellas instituciones que verdaderamente estamos bregando día a día, como bien decía mi compañero con el ciudadano, que es donde primero viene la primera puerta que acude, es sin duda alguna a los ayuntamientos. Nos planteamos en esta ponencia, en esta reflexión que vamos a hacerle a todos los militantes de nuestro partido, hacer una comisión de duplicidad, de tal forma que cada administración tenga sus propias competencias dotadas financieramente y que no tengamos que estar haciendo en el tema, por ejemplo, de asuntos sociales, tres sitios diferentes a donde tocar, sea gobierno, sea cabildo, sea ayuntamiento. La realidad es que el primer sitio, la primera administración donde todos los ciudadanos que tienen un problema van a tocar el ayuntamiento y por lo tanto reivindicamos que esas transferencias se hagan completamente. Además de esto, planteamos también el equilibrio presupuestario. Como bien es cierto, se han acabado las épocas de bonanza, nosotros planteamos en los antecedentes de la ponencia la época de la institucionalización, que fue con la llegada de la Constitución Española, a partir de ahí la expansión, hubo una época dotada de muchísimos fondos europeos, dotada de muchísimo dinero, donde se hacían macropolíticas, obras faraónicas y donde pudimos hacer obras geniales, carreteras y un montón de infraestructuras que necesitábamos. Llegó la época del estancamiento del año 2007 al 2011, empezaron a sufrir todos los recortes y ahora desde luego la situación actual es bastante más complicada. Todos los que estamos teniendo labores municipales nos estamos viendo con unas situaciones financieras bastante complicadas, donde gracias al real decreto que ha sacado el Ministerio, el Gobierno de la Nación, hemos podido acogernos al pago que tenemos con los proveedores para las pequeñas y medianas empresas que puedan salir adelante y desde luego todos hemos tenido que ajustarnos. Y las alcaldesas, los municipios, los auténticos gobiernos de cada municipio y desde luego también contando con el Cabildo de Gran Canaria como motor principal del Gobierno. Finalmente, porque son muchas las... bueno, todo lo que vamos desengranando a lo largo de la ponencia para poder lograr estos objetivos dando cumplimiento a todos los servicios básicos que tenemos y al mismo tiempo no endeudando más a las administraciones públicas, pues nos planteamos continuar trabajando en esta línea de no aumentar en ningún caso el déficit público, de ir saneando las arcas municipales y desde luego hacer un trabajo conjunto. Ciudadanos y administraciones públicas tenemos que estar unidos porque sabemos que Gran Canaria tiene solución y que entre todos podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!